La música suena triste o suena alegre... ¿Cómo está, Pauli? Sí, sí. ¿Ah? A noche sonó muy alegre, porque yo estaba muy contenta. ¿Y ahora cómo está? Ay, está bien, está bien. Y me dice que yo tocaba así suavecito y se oyó hasta el balcón en la media de la rosa. Usted vive de pronto que cuando se hace música se toca violín, es de pronto transmitir lo que siente el alma, Pauli. Claro, claro, hay que hacerlo. Si no, no sirve. ¿Para qué sirve la música? ¿Cómo le ha ayudado a usted la música en los momentos difíciles de su vida? Por ejemplo, cuando alguien se pone... Bueno, yo no es tanto tocar, sino si estoy tocando música de cámara, más que todo, ¿no? Que me dicen. Y grabaciones. La otra noche yo saqué unas grabaciones viejas y ahí estaba tocando a mi esposo y yo lo sabía. Yo no tenía idea y ahí estaba. ¿Lloró esa noche? No, no, no. ¿Lo asume con alegría? Sí, 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 sí. Cuando llega el momento en que Dios le diga a usted, venga, Pauli, al lado de su alma y de toda la vida. ¿Usted qué quisiera estar haciendo? Tocando música y llegaba el solo conmigo. Yo no sé y no voy, ¿no? Pero sí, yo no tengo miedo ni nada. Está bien, está bien. ¿Tiene la satisfacción de que ha hecho las cosas bien, de que ha acertado a los demás? ¿Lo que pude? ¿Qué pude? ¿Y lo que puede hacer todavía? Hola, 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 hola. 75 años, ya voy a empezar a ser un poquito más suave. Aunque no sé en qué sentido. Hola, Juan, mejor yo que se los pueda en la música de eso y yo. ¿No la vamos a dejar? No. Y se los va a cuidar para que pongan mucho tiempo. Sí. Gracias. 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 Gracias.